¿Quién te enseñó a amar? De esa manera tan especial, quien por primera vez te besó, dime quien si no fui yo ¿Quién te robó el corazón? Con cinco rosas y una canción ¿Quién por las noches te hacía soñar? Y entre las nubes te hacía volar ¿Quién? 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 ¿Quién te dábamos sin medida y curaba tus heridas? ¿Quién? 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 Antes de irte, piénsalo bien ¿Quién te enseñó a amar, de esa manera tan especial? ¿Quién por primera vez te besó, dime quién si no fui yo? ¿Quién te robó el corazón, con cinco rosas y una canción? ¿Quién por la noche se hacía soñar, y entre las nubes se hacía volar? ¿Quién, quién si no fui yo? ¿Quién por primera vez tu labio te besó? ¿Quién, quién si no fui yo? Te daba amor sin medida y curaba sus heridas ¿Quién, quién si no fui yo? ¿Quién te robó tu inocencia, poco ya no te acuerdas? ¿Quién, quién si no fui yo? Antes de irte piénsalo bien, si no fui yo entonces dime quién Para reclamarle, quién se llevó de mí la mejor parte Si no fui yo dime quién ¿Quién, quién fue? ¿Quién te enseñó a amar, de esa manera tan especial? ¿Quién por primera vez te besó, dime quién si no fui yo? ¿Quién te robó el corazón, con cinco rosas y una canción? ¿Quién por la noche se hacía soñar, y entre las nubes se hacía volar? ¿Quién, quién si no fui yo? ¿Quién por primera vez tu labio te besó? ¿Quién, quién si no fui yo? Te daba amor sin medida y curaba sus heridas ¿Quién, quién si no fui yo? ¿Quién te robó tu inocencia? ¿A poco ya no te acuerdas? ¿Quién, quién si no fui yo? Antes de irte piénsalo bien, si no fui yo entonces dime quién Para reclamarle, quién se llevó de mí la mejor parte Si no fui yo dime quién ¿Quién, quién si no fui yo? ¿Quién, quién si no fui yo? ¿Quién, quién si no fui yo?